¡Ey activos mis ratos! Caemos a la casa de Julio Julio Voltio y sus camaradas Aquí se conocía como la cueva Esta es la cueva, a ver Ey entonces Ya días no venía a la cueva yo ¡Funciona el subterráneo! ¡Puta que llena mierda aquí! ¿Cómo va Julio? Simón, todo bien, todo bien ¿Qué pedalo? Estás en la chola vos Ya días no venía por aquí vos Más conocida como la cueva Aquí vivía mi abuela enfrente Que en paz descanse Tranquila, aquí dando la vuelta vos Póngasela, póngasela Llegamos a la cueva, papá La pista secreta Esa es mi carreta que yo tengo Ah, es tuya papi Sí, la compré Pero dije, ¿la prestaste a él? Sí, no, vamos a ver Ah, son panas ¿Y a ti que me llega que andas sociable vos? Sí, man Mira Me llega que andas sociable Me andas enojado La compré con mi esfuerzo ¿Son socios de chamba? Sí, hombre ¿Y el otro hermano? El que se te arruinó ¿Te lo robaron? ¿Qué pasó? Pues mira que tuve problemas ahí ¿Con quién vos? Con Jimmy Sí, hombre No Julio, ¿y cuántos viven aquí vos? Aproximadamente una Aquí es como una colonia, ¿verdad? Aquí es una pequeña colonia dentro del barrio La Ceiba Más conocido como Choca Prieta Así es, Simón Donde la piedra El jumpy La mota Y todo lo que Lo deje loco a uno ¿No lo venden por acá? No, no, no No, como que no Madera mía, Julio ¿Y yo me crie en este barrio? Ah Bueno Tú lo dices ¿Cómo andas de salud, Julio? ¿Das al 100? Jodido He estado junto ¿No era COVID que tener? No Ah Hablas de espacio No veo que hablas Estoy mal Estás mal de la garganta ¿Y has ido al médico? No No, pero sí Tengo que ir ¿Has comprado antibióticos? Sí, eso sí Te miro mal, hermano Sí, lo que pasa Los antibióticos no me llegan ¿Por qué, vos? Porque pelean Con las drogas Con las drogas Julio, vení Entramos un poquito Entramos un poquito acá Sí, Martín Julio Julio, vos no quieres dejar Este mundo, Julio Mira Ah Es difícil, vos Voy a volver a la rehabilitación En octubre, vos Muy bien Es difícil dejar este mundo, Julio Voy a pasar la navidad encerrada este año Porque sí Si quiero Te miro cabibajo No como aquel día Que te echaste un rau conmigo Oye Ah, es bueno hablar de eso Y aclarar algo Que no es que tú seas malo Yo te reté ¿Viste, va? Y yo le dije a todos Ahí, ahí No se vaya a meter nadie Ni a defenderlo a él Ni a mí No, pero Esa era Esa era una broma Pues no era No era nada en serio ¿Me entiendes? Porque yo te tengo mucho aprecio Julio Voy a ver que donde yo te miro Te aliviano Pues Simón, Simón Pero a veces las malas personas Vos lo contaste Y lo usaron en contra mía Que yo te había golpeado Que te había dejado amarrada No, no Me golpeaste fuerte Puedes pelear Pero es que era una Era una ¿Cómo te digo? Como un entrenamiento Que tuvimos, pues Sí Viste que yo también Ah, sí, me pegaste Vos a ver que me pegaste Juno en el pecho Entonces, ¿Quién me pegó primero? ¿Vos o yo? Sí, claro Yo pensé que estaba bromeando conmigo Que no me ibas a pegar tan duro No, yo estaba en serio Entonces yo digo No, me estoy jodido En serio Pero me fue peor Y yo digo No le voy a pegar en la cara Le digo Porque Peligroso Estuve una semana y media Que no podía trabajar No, me había penas Te toqué, Julio No Ah, o lo fueron Un par de pataditas, po Son patadas de amor Le digo yo No, men ¿Cómo será entonces el odio? Julio, ¿aquí hay mujeres O solo varones? No sé Si hay, pero Ahorita no ¿Cuántas mujeres viven aquí, vos? Solo una ¿Una? Sí ¿Cómo se llama? No, fíjate No sé No sé el nombre ahorita ¿Pero de dónde es ella? De aquí ¿De Tocoa? Sí Ella también le mete al Jumpy No sé, tal vez Si lo hace ¿Pero ella es esposa de alguien de aquí? ¿Es mujer de alguno? Yo supongo No Es que ¿O es esposa de todos? No, no ¿Tiene su esposo ella? Supongo que ¿Tiene su pareja? Sí Sí, claro, claro Solo es uno Pero hay jovencitos Aquí vos miró Miró ¿Cuántos años tenés? Yo ¿Sí? Diecisiete años ¿Cuántos años tenés el de rojo? Treinta y cuatro ¿Cuántos años tenés? Los boxearon meyeron hoy Hoy fue ¿Ah? Los boxearon hoy Hoy ¿Cuántos años tenés? Treinta y tres Treinta y tres Treinta y cuatro Veintisiete ¿Y tú cuántos años tenés? Treinta y seis Treinta y seis Treinta y seis Y diecisiete años Son menor de edad ¿Bio? Treinta y seis Bueno ¿Y a qué le haces? A la piedra A la mota A todos Es preferible Dios mío Ver un menor de edad En este No, no, no No, no Julio No, Julio Mira ese hipote Tiene toda la vida Por delante Julio Y tú ya estás mayor Vas a cumplir Cincuenta años En mi tiempo Pues Julio ¿Tienes fe De cambiar Julio? Algún día Claro, claro De estar rehabilitado En octubre Volveré a la rehabilitación O en noviembre ¿Ya de tu voluntad? De mi voluntad Está decidido ¿A dónde ¿A dónde es eso, Julio? Vuelvo a Zabá A Zabá Cuando vos te quieras ir Búscame Que yo te llevo ¿Está hablando en serio? Sí, en serio Búscame Que yo te llevo Yo te voy a Le voy a dejar dinero A los encargados Para que te cuiden Venite Pero Para que tú me encierres No, no Yo no te voy Yo no te voy a encerrar Yo no te voy a encerrar Es de tu voluntad De mi voluntad Sí, pero Este, ¿cómo te digo? Porque no quiero Que andes diciendo Lanza, me encerró No, no, no Claro Es de tu voluntad Sí Yo he decidido, man Porque El 15 de octubre O 16 de octubre Te vengo a traer el Viernes allá ¿Vas a estar bien cambiadito? Este como este Vos llévame Que allá No, no, no Prométeme que te vamos a cambiar bien Y te vamos a llevar Claro, claro Pero que salga de tu corazón No del mío Pero Ayúdame hoy No, yo te voy a apoyar Pero me gustaría apoyarte más En llevarte hacia abajo Sí, mira Esa carreta Esa carreta Yo la compré Con mi esfuerzo Ah bueno Pero ¿y por qué la anda Él? ¿Por qué la anda Él? Somos aleros Y Yo Yo le tiendo la mano ¿Me entiendes? ¿Qué va a hacer él Con la carreta ahorita? Vender Latas, botes Ajá Sí ¿Quién las recogió? ¿Vos o él? Yo Yo, pero O sea ¿Cuánto lleven esa carreta en efectivo? No es mucho El bote está barato A una empira a la libra ¿Unos 20 la empira llevará? No ¿Menos? Hace más Ah, hace más ¿Unos 50? Probablemente ¿Y vale la tuca? Lo que tú acabas de vender ¿Unos 50? Sí ¿Y cuánto dura el efecto, Julio? Poco Poco ¿Unos 20 minutos? Probablemente Es poquito ¿Y el día tiene 24 horas? No No hay más Es poco, Julio Pero gente que hoy te miro decidido, hermano A querer cambiar No, Simón Es que He llegado a mi condesa ¿Has tocado fondo, Julio? He hecho leña por completo Y Perdí el apoyo Ya Como te digo, esa carreta La compré Con mi esfuerzo ¿Qué te costó esa carreta? Gracias a Dios Me la dieron barata Julio, ¿podemos entrar abajo? ¿Podemos conocer? ¿O hay alguien abajo? Podemos ir abajo ¿Vamos abajo? ¿Y aquí mismo hacen sus Defecas? ¿Aquí Hacen sus necesidades Aquí defecan, Julio? Algunos que Le pade, perdón ¿Por qué no les decís Que lo hagan en un tambo O en una pana? Mira que Si Si tuvieras el apoyo Podríamos hacer una letrina No, no Pero yo quiero que te rehabilites Hermano, aquí vivís Ah, sí ¿Ah? Creo que mejor llegamos hasta aquí No vas a aguantar, hermano ¿Aquí dormís, Julio? Sí No tengo otro Uy, Dios mío Santo, miren Ven, mi gente Yo venía a bailar aquí Cuando quiera la pista secreta, Julio Dios mío, santo Miren, mi gente Donde duerme, Julio ¿Le darías el apoyo Para arreglar aquí? No, mi hermano Te doy el apoyo Para que te vayas a rehabilitar Oh, Simón Ya te dije en qué fecha Bueno, vámonos para la vida Santo, Dios Que dor Padre amado Como llegue de ahí La pista secreta, Dios mío Santo Urge limpiar ahí Aliviá, dame Con algo Con unos doscientos Por lo mismo Julio Hay cosas más importantes Que el dinero Es tu salud Tu recuperación No, claro Yo te dije Octubre Te llevamos en octubre En esa fecha Yo te llevo Aceptas el apoyo De la gente Que te quiere echar la mano Sí, sí, sí Veremos un nuevo julio Desintoxicado Claro, claro Qué terrible es abajo, Julio Sí Ey, pero ¿y este niño De diecisiete años? No, no sé ¿De dónde viene? Poco trato ahí ¿No hablas con ellos? Ah, con Con ese man Poco Poco Sí Poco habla Poco habla el amigo De diecisiete años No, yo soy Ah, ¿soy de aquí De Tocoa? Sí, entonces Sí No, y aquí hay hasta cama Y todo Menos letrina No hay aquí, va Este es un buen libro Ajá Ey, ¿cómo? El historiador ¿Te pones a leerlo, Julio? Mostrámelo otra vez Ese libro Mostrámelo Introducción a la historia De Honduras Claro, claro ¿Y qué sabes De ese libro, Julio? Decime algo Eh Más que todo ¿Qué has aprendido? Que Honduras Era un país rico Ajá, ¿y qué pasó? ¿Quién lo hizo pobre, oh? Eh Todavía, todavía Tienen Partes buenas ¿Todavía tienen partes buenas? Sí Claro, claro Ahí está, mira, Julio Julio, nos vamos, Julio Cuídate Octubre Te venimos a recoger Te llevamos para Zabá Me vas a ayudar con unos 200 pesitos Te vas a ayudar, Julio Pistito, pistito, pistito Sí, 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 sí Pistito, pistito Julio, nos vamos, Julio Oye, pero necesito saber Cuando vas a volver ahí A hacer mi otra visita No, mamá Yo aquí vivo, Julio Eso sí, ¿verdad? Pues aquí, ¿a quién paso? Simón, Simón Nos fuimos, cuídate Miren ese like Un saludo para todos los RTs RTs, RTs, RTs Para los RTs, sí Nos fuimos, pues No, 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 no No, 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 no